Hola amiguitos, en el día de hoy, donde celebramos el día del libro, presentaremos el cuento Roberto y el escultor de nubes. Era hace una vez un niño llamado Roberto que vivía en el bosque. A Roberto le gustaba leer libros y cumparse la hierba mirando al cielo. Le divertía encontrar figuras en las nubes. Llevaba una libreta roja donde apuntaba todas y cada una de las formas que era capaz de encontrar en el cielo. Le apodaban Roberto, el niño del fuego. Lo llamaban así por su rojo y brillante pelo. Lo tenía largo hasta la mitad de la espalda. Dicen que jamás se lo había cortado. El peluquero del pueblo más cercano cuenta que un día sus padres lo llevaron. Pero que una vez en la puerta, Roberto se negó a entrar y tuvieron que dar la vuelta. Una de esas tardes, en la que Roberto se cumpaba la hierba a ver las nubes, se quedó dormido y llegó la noche. Sus papás salieron al jardín y al verlo lo taparon con una mando de color rojo. Roberto despertó en mitad de la noche con la cara mojada por el relente o la llovizna de la noche. Al levantarse, se fijó un extraño hombre que estaba subido a una escalera de madera verde. ¿Cómo? Eso no puede ser. La escalera estaba apoyada en una nube. El hombre vestía una bata blanca que le llegaba a los tobillos. Aquel hombre estaba dando forma a esa nube. La manejaba como si fuese plasticina. Roberto sintió mucha curiosidad por aquel peculiar hombre y le preguntó. Hola, ¿quién eres? Soy el escultor de nubes. Me acabas de pillar trabajando. El escultor de nubes no entiendo bien. ¿Me lo puedes explicar? Verás, mi trabajo consiste en dar forma a todas y cada una de las nubes. Para la mañana siguiente, cuando salga el sol. Roberto se frotó los ojos, pensando que aún sería dormido. ¿Y esas latas de pintura que llevas en la mochila? ¿Para qué son? Algunas veces la lista que recibo con las formas que han de tener las nubes. Vienen acompañadas de colores. Por ejemplo, si el día siguiente va a llover, me pide que pinte las nubes de gris o de negro. Roberto estaba fascinado con todo lo que le contaba y decidió probar suerte. ¿Podrías subir a la escalera y pintar un poco esa nube? ¡Claro, Roberto! ¡Puedes subir! Roberto caminó hasta la escalera y empezó a subir poco a poco. Arriba lo esperaba el escultor con un pincel rojo. Roberto sonrió. El escultor sabía que ese era su color favorito. Agarró el pincel y comenzó a dibujar en un tiroso de la nube. El escultor miró lo que había pintado Roberto y los dos rieron. Roberto bajó de la escalera y el escultor decidió. ¿Volveré a verte? ¡Claro! Solo los niños que leen mucho son capaces de verme. Hace falta tener mucha imaginación. Y esa imaginación, querido amigo, solo se encuentra en los libros. Roberto recogió su manta roja del suelo y al girarse, el escultor de nubes ya no estaba. Entró en casa y se acostó en la cama. El sol de la mañana entró por la ventana despertándolo. ¡Buenos días, cariño! ¿Has dormido bien? Preguntó su madre. ¡Sí, mamá! La verdad es que sí. Tu padre te está esperando a la entrada. ¿Te quiere enseñar algo? Roberto cogió un trozo de pan y salió de casa. Encontró a su padre mirando al cielo fijamente. ¿Qué pasa, papá? ¡Mira! ¡Mira en el cielo! ¡Justo en el centro! ¡Mira en el centro! ¿Ves esa nube? Preguntó el padre. ¿Esa que parece un árbol? ¡Sí, esa! ¿No te parece que pone Roberto en rojo? Roberto observó la nube y dijo una sonrisa en los labios. ¡Venga, papá! ¡Eso no es posible! ¡No! Roberto se quedó solo mirando al cielo y dijo en pospaja. ¡Gracias! Colorín colorado. Este cuento de Roberto y el escultor de nubes se ha guardado para que tú puedes entrar en otro cuento. ¡Mundos encantados!